Después de una larga entre dimes y veretes, se podría decir, con Joaquín Estoy grabando en su pieza Porque lo pasé, le dije que tenía que cambiarle el cobertor Que era este Tenía este, entonces lo voy a lavar Tiene una piecera blanca que hay que lavarla Entonces, me dijo, bueno ya, porque él quería hacer la cama y yo le quise, la quiero hacer bien Por lo menos en el caso de Filipe, en este caso, me gusta hacer como bien la cama Yo una o dos veces por la semana y ellos que después la hagan Digamos, no desarmándola tanto Yo la desarmé y todo, y cambio sábana y todo Entonces ahora, voy a hacer la pieza, después vamos a ir a hacer mi pieza Después voy a mostrar la pieza de Filipe Bueno, y les doy la bienvenida al canal el día de hoy Es día sábado Como ven, ahí está como manchado Así que yo creo que el gordo va a estar pintando uno, no sé cuánto, en realidad Así que, pero no es la mejor fecha Porque hay mucha humedad y mucho frío Así que yo creo que un poquito más hacia la primavera Les doy la cordial bienvenida Mi nombre es Andrea, para los que no me conocen Y hoy día es un día normal de dueña casa, de aseo, de comida, de almuerzo De ahí les voy a contar que voy a hacer de almuerzo Y voy ahora a ponerme a hacer lo que es la cama Lo más probable es que el gordo aspire Yo ya hice los dos baños de aquí arriba Me faltan baños de abajo Y abajo voy a limpiar el polvo Y el gordo, yo creo que el gordo o Filipo Porque Joaquín está muy ocupado con los temas de la universidad Así que yo creo que uno de los dos va a pasar la aspiradora abajo Y yo les dejo limpio el polvo Y de ahí me voy a la cocina Así que, vamos Empecemos el día Te voy Te voy Y ahora lo que hago Es limpiarle esto Algo de traer el limpia vidrio Para limpiar la tele Con estas toallitas Que se las traje especialmente Para que las usara para limpiar acá Lo voy a limpiar Ay, ya que está Saben lo que no me gusta De algunas toallitas Que vienen muy húmedas Demasiado mojadas ¿No les pasa? Esto viene muy mojado Y deja como muy mojado Mucha masiquita Entonces Le limpiamos todo esto A este niño A este niño Ya les dije que a él no le gusta Que lo limpe yo Le gusta hacerlo a él Pero si me pongo a esperar Que lo haga él Lo hace Pero ahora que está ocupado Con lo aún No va a hacer nada He tenido todo el tiempo Todo el día para él Ocupado 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 Eléctra Ocupado 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 El óxMB bueno así quedó la pieza pero falta aspirar y ahí está todo limpio me falta limpiar la tele con nuestra moda limpia limpia y tengo todo lo que me tengo que llevar sucio y lavar les muestro que estoy en la pieza de filipo ahora y resulta de que aquí en la pieza de filipo yo les he mostrado pero para los que no saben yo guardo ropa mía en su closet también y también guardo zapatos míos y están los zapatos de él también las zapatillas entonces tengo un desmadre más o menos así que se los voy a mostrar y lo voy a ordenar ahora no sé si hoy día yo quiero hacer de todo quiero hacer todo mire les voy a mostrar la cantidad de zapatos eso sí que lo que debería hacer es tratar de sacar los que no uso me cuesta un montón el otro día estuve viendo un tutorial de limpieza de clóset orden de cruce y dijo algo importante de la persona dijo dijo que hay que enfocarse en lo que le sirve que en lo que no le sirve o sea esto es lo que uso esto es lo que uso esto es lo que me gusta esto es lo que me voy a poner y lo que sobra hay que deshacerse de eso y no yo tengo que deshacerme de varias balerinas que tengo que no las uso nunca así que creo que este es el momento porque como voy a ordenar los zapatos voy a tratar de dejar más espacio entonces miren les voy a mostrar más o menos y después les muestro cómo queda les voy a mostrar el esmalary que tengo aquí ya esa es la verdad la verdad la pura verdad miren estaba buscando unas zapatillas para ponerme que no las ponía hace mucho tiempo esta miren el que las buscaba porque son como tipo tinsito entonces va que me pero deja más del frío entonces qué es lo que pasó para encontrarse eso tuve que sacar todo esto todo esto y aquí está el desmadre acá yo tengo zapatos mío ya más todo lo que hay acá y el cordón me dice que debo de regalar y sacar lo que no estoy usando y como ahora voy a ordenar voy a aprovechar de hacerlo y de guardar mis zapatos en otro lado para no molestar aquí a filipo con mis zapatos miren ni siquiera puedo cerrar acá porque se me atascó por la caja yo pienso que todo lo que es mis zapatos me los voy a tirar para el otro lado y aquí solamente le va a quedar a filipo su acá falta una esta miren que la tiene que arreglar el gordo porque la arreglado varias veces y se sigue saliendo así que ahora yo voy a sacar todo lo mío y yo voy a dejar todo lo de él entonces todo lo voy a separar por acá aquí está mi botita ven las guardo en bolsita guarden en bolsita cuando son de estas así peluditas porque se ensucian se ensucian súper fácil así que ahora con lluvia y todo no las uso porque se me van a manchar pero para la lluvia me sirven estas que me regaló el gordo ¿se acuerdan que se me ha mostrado? porque son los tóxicos y estos de filipo estos de filipo también ¿ves? tengo muchas balerinas y no las uso estas ven si ustedes estuvieran por acá chiquillas y quisieran algo miren estas ¿se nota? son como brillantes y igual estas igual pero es café ¡ay! me da la otra vez estas me las compré y no las uso la verdad es que esta yo creo que las voy a desechar echar en una bolsita tengo una parte donde tengo pura ropa de filipo que ya no uso más y un montón de cosas que ya no se usan y tengo mucho y no sé dónde darla realmente una bolsa estas bolsas son muy buenas también para guardar zapatos estas bolsas no, esta la uso esta sí que la uso de verdad esta bolsa me gusta para guardar zapatos pero solamente puedo guardar de un par porque si no se ensucia también amo mucho estos me falta la currita ay! está muy bajo pero estoy mostrando y no muestro nada ahí que son rosaparedes ya me lo conocen pero bueno hay gente que se viene uniendo ahora amigos y amiguitos y los muestro igual esta ya yo creo que esta seguro que me deshago inmediatamente miren son así son así tienen ese talón pero son súper bajitas así que chau pescado hoy esta vez lo de esta corredita es de acá ojalá no se aburran con este video pero pienso que este video va a salir muy largo y creo que va a ir en dos partes así que estas chau pescado son número 39 esas sí que no voy a deshacer pero nunca las uso son muy bajitas para mí estas tampoco las uso miren estas son número 39 también no tampoco estas de repente igual las uso así que no me voy a deshacer estos los amo también me gustan mucho estos botines lo voy a pasar a una estas zapatillas están muy viejitas muy viejitas pero son tan buenas pero no las uso porque miren como están de vista pero para qué me pueden servir de repente un día que vaya a hacer cosas allá afuera no sé tampoco es una excusa tampoco no las uso estos son los tronquitos miren los tronquitos esto lo digo los tronquitos y los compré son americanos y no me los compré hace como 3 años pero son súper altos pero pregúntenme si son incómodos son súper cómodos miren así que no esto no tengo que usarlos ahora tengo que usarlos no sé cómo chiquillos también acabo de descubrir que tengo unas botas que las he usado una vez y no las usé más miren que son hermosas bueno para mí solo para mí a lo mejor a ustedes no les gusta pero son rosado palido rosa palo palo rosa y tienen este taco como plateado lo he usado una vez sin mentirles miren el número 40 porque son más puntuadas donde son más puntuadas me los compré 40 son de este como notebook se llaman y tengo que usarlas no sé cómo chiquillas pero capaz que me las pongo ¿saben por cuándo? el cumpleaños del gordo acuérdense el primero de agosto ¿sí? falta poco él ya está contando los días porque es como un niño les cuento por qué lo que pasa es que yo soy psicólogo para mis cosas ¿cierto que tu papi ya está contando los días para su cumpleaños? lo que pasa es que él cuando era pequeño bueno quizá más adelante les cuente cosas a él pero él siempre desde pequeño igual tuvo la falta de su mamá que se le murió a los como 11 años creo por ahí entonces antes de eso estuvo enfermo hospitalizado entonces como como que antes ya su mamá ya no estaba entonces ustedes comprendan un hombre solo ¿no es cierto? el papá no en esa época no era tan hablado eso de la psicología con los niños y todo eso que uno tiene que hacer sobre todo si pierden a una mamá entonces no no hubo mayor digamos ayuda ¿ya? para él entonces a él a él le afectó yo hablo de él porque también fue su hermano el que perdió la mamá pero yo creo que él se afectó más ¿cierto hijo? él fue está muy afectado o sea siempre quiso mucho su mamá era muy apegado a ella por lo que me contaba a mí entonces él todas las cosas que pasan cuando chicos lo repercuten mucho y él nunca ha ido a un psicólogo yo encuentro que él debería ir a un psicólogo o a un psiquiatra no sé cuál de las dos ahí no sé porque él todas sus cosas y sus penas y todo lo que pasó cuando chico lo marcaron demasiado y eso repercute ahora que es adulto ¿cierto hijo? ¿qué opinas tú? lo formó a él lo formó claro entonces bueno a lo que iba es que a él nunca le celebraban los cumpleaños pues entonces yo desde que él me conoció desde que nosotros pololeamos yo siempre le celebre su cumpleaños todos los años bueno nosotros desde siempre desde que estamos juntos siempre nos vamos a celebrar nuestro cumpleaños y sobre todo lo de los niños siempre ha sido un cumpleaños en la casa para mí y yo creo para todos es súper importante ¿para ti es importante los cumpleaños de nosotros? ¿todo? son como que hay que hay que cantar el cumpleaños hay que comprar la tortita y todo entonces entonces para mi cumpleaños y ya está así como para para mi cumpleaños quiero no sé que me gustaría comer y empecé así entonces ya y aquí iba yo ¿por qué estaba hablando? ¿eso yo? ah porque dije que las botas me las podría poner ese día ¿qué acuerdo que me las pongo? chiquillos ahí se ven mejor ¿o no? ahí son bien bonitas o sea a mí me gustan ¿sabes lo que no me gusta mucho? este taco plateado no me gusta que esa como en el momento como que me gustó pero ahora no me gusta tanto pero bueno bueno no lo voy a quitar del taco no puedo bueno seguimos ordenando después de esta pequeña pausa que hicimos entonces ah miren estas también no estas de repente si las uso estas así lo malo para esto es que son muy bajitas todas estas bueno son valerinas son así son bajitas estas las voy a dejar estas creo que no las voy a dejar no estas si las usé un poco yo creo que no ya abrescado también al otro lado estas amo mucho amo mucho estas y estas si las voy a dejar aunque se me han manchado miren son también rosadas pálidas las voy a echar una limpiadita ahora y me gustan porque tienen tachitas si esas las voy a dejar después les muestro lo que no dejé no es tanto debería ser más entonces voy a empezar a ordenar pero se lo voy a hacer en cámara rápida para que no se aburra bueno hasta la próxima las zapatillas me escribieron mucho, las quería mucho pero no estos, que son cruzalitas así también o sea, les voy a poner a los vasileros así como un letrero o algo, no sé, que nunca los veo así que no sé estas zapatillas también porque ya no las uso, son rosas tampoco va, tampoco las uso estos también, así son azul azules, para usarlos con jeans ajustados bueno, puede ser jeans anchos también pero mejor que sean con jeans ajustados azul también se van estos también se van estos que ya se los había mostrado, valerina creo que nada más eso sería lo que goto esta bolsa y ahora me toca arreglar el otro lado y ahí poner todos mis zapatos juntos para que no me molesten ah, en esta bolsita guardé todas las valerinas asaltó esta todas las valerinas estas las dejé todas las valerinas que uso las guardé aquí así no están tan desordenadas es difícil de ordenar porque como son tan planitas entonces las voy a dejar ahí en un repositor closet pero no en la parte de filipo porque ahí ya no quiero molestarle más con mis zapatos y voy a arreglar el otro lado y ahí les muestro cómo queda ven acá el lado que tengo la ropa mía más de verano solo de verano y miren encontré más zapatos estos negros a ver estos otros negros jiji ¿qué más? eh uno estos encontré ah, este negro es de DC y encontré estos yo los compré una vez también son como color cobre una cosa así por ahí yo se los voy a guardar en bolsa no sé si algún día los ocupe no sé acá no sé estos igual son súper como son súper livianitos así que me gusta en esto así que en este lado voy a ver todas esas cajas también son zapatos son más que todo sandalias que he usado como una vez voy a hacer la verdad las botitas las voy a dejar como todas ahí y todo el otro zapato lo que pueda poner en caja en caja y las otras botitas se las voy a poner ahí entonces ahí les muestro y los lo que pasa están en caja A ver, en el video pasado les dije que me había puesto unas bolas Mañana voy a ir a devolverlas porque no me quedan chicas Pero me quedan un poquito apretadas estas Entonces mañana las voy a ir a devolver Lo que pasa es que les explico que a ustedes no les pase lo mismo de eso a mí Esta marca la compré en rifle Entonces en rifle tienen lo que es mercado rifle Ustedes saben que con la pandemia llegaron muchos proveedores a las tiendas A las grandes tiendas, a la vela, a la venta y todo Entonces resulta que yo dije, ah que bonita la foto, me la encargo todo esto Y resulta de que no puedo cambiar El otro día fui a rifle y me dijeron que todo lo que es mercado rifle No se puede cambiar así dentro de la tienda No hay, no hay de este modelo y yo quiero ese modelo Entonces no hay allá, la marca esa la venden solo por internet Y si yo quiero cambiarla, ¿qué tengo que hacer? Devolver esto, me devuelven la plata Y yo tengo que volver a encargarla ¿Entienden? Y voy a ir a eso mañana A ver si, a devolverlas totalmente y ya después encargarlas de nuevo En un número más Pero igual me las quiero volver a probar para ver bien si es que Me quedan tan así, porque me las probé así no me hace bien Entonces ahora me las voy a probar bien, 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 con calcetín y todo el piel, bien Para ver si realmente Así que, bueno Idealmente es que no compren de cosas que no son específicamente de la tienda Porque, por ejemplo, en el caso de Ripley actúan así Que no me parece Porque si uno compra una cosa en la tienda Debería cambiarla en la misma tienda por cualquier cosa ¿Entienden? Pero como son proveedores externos, ellos hacen esa política Entonces no me tínco para nada Porque, claro, lo que pasa es que hay ciertas marcas que solamente las venden por internet Entonces Ni siquiera puedo ir yo a Ripley y decir Ah, me compro otra No, tampoco Entonces para que no les pase eso Traten de comprar solamente las cosadas Porque les va a pasar lo mismo Digamos de la tienda nomás O sea, bueno Pero si les gusta otra cosa Nada que hacer Es que sí, verdad A mí me gusta la mesa Busqué muchas botas Botas, botas, botas Botina y me gusta la mesa A ver Les voy a mostrar Qué onda Encontré más zapatos acá Así que los eché en esta bolsa reciclable Acá hay otros más Ay, chiquilla Es que están muy nuevos O sea, es como que no lo he usado nada Pero Les voy a dar una oportunidad Y si no Hay una cosa que decía esta niña Que vi el tutorial de la orden del closet Que decía Si tú hay cosas que no las has usado en tres años O en dos años Es muy probable y casi seguro Que no las vas a usar nunca más Entonces hay que deshacerse Entonces hay que enfocarse solamente en lo que usamos Y lo que nos gusta Y todo lo demás Desecharlo Pero yo estoy haciendo la media Nada más Porque sigo teniendo una montonera Ven, ahí Ahí Y quedó Esta otra bolsa llena de balerinas también Así que Bueno, pero por lo menos quedó lo delito Estás estornudando, chiquilla Ya Listo Ahora tengo que guardar esta cosa Y les voy a mostrar más o menos Cómo quedó el tema Y ahora me voy a poner a hacer la pieza de Filippo Porque Él me dice Yo hago la cama mamá Pero resulta que la tienes toda desarmada Me gusta una o dos veces Por semana Hacérsela bien, bien, bien Y que él la mantenga Porque él desordena mucho la cama Entonces sacó toda la zona Se salió todo Entonces ahí yo prefiero ordenarles Así que ahora voy a guardar esto Y les muestro Cómo quedó todo al final Ya cuando haga la pieza Serio, a mí no me gustó Lo estaba diciendo a Filippo Lo que pasa es que no terminé arriba Y tuve que bajar ¿Por qué? Porque ya está lista la carne de la cazuela Puede ser cazuela a carne Y necesito ya poner a cocer las cosas Si no se va a hacer tarde Y antes que se va cociendo eso Me voy arriba No voy a dar los No, tengo dos tazas No están terribles Yo me tomé un yogur Uno más de Ah De desayuno Y sabes lo que quiero hacer Quiero hacer cualquier con leche Para tomar de desayuno Voy a empezar a dejar tan así Como estoy muy gorda Y así Chiquilla, ahora estoy mejor Pero estuve Ya no me queda tan Queda un poco hinchado Estuve con una infección O estoy con una infección Estoy tomando antibiótico Porque se me infectó Porque se me infectó una muela O sea Se me produjo una infección Y tenía así No ya No Pero tenía así Guatón Así una cosa Acá Y dolor Para que les digo Así que Mañana tengo que ir al dentista Y ¿Por qué estoy hablando de eso? No sé Bueno Luego tienes que Tenía súper hinchado Ahora voy a hacer la cazuela de carne Eso les estaba diciendo Entonces Ah Y que tomé solamente un yogur Y porque por eso voy a hacer Voy a hacer lo que es El cuaque con leche Después lo vamos a hacer El cuaque con leche No sé cómo me irá a quedar Espero que bueno Porque quiero tomar eso Desayuno Porque estoy muy gorda Eso iba con lo de la muela Porque la muela me dejó así Y aparte gorda Estaba así Y muy Y Filippo le gustó El quique que hice Que a mí no me gustó Lo que pasa es que yo He seguido muchas recetas Así que He hecho diferentes recetas De quique Yo diría que Hay dos Que rescataría Que son los más ricos Que me han quedado Uno de manzana De la silvana Y otro quique que Muy rico Que lo tengo como Receta en mi canal Así que Vayan a verlo Porque ese sitio Es bueno Y No me acuerdo Como se llama Pero hay una receta De quique en mi canal Hace como un año Yo creo Si ya Vayan a verlo Vayan a verlo Vayan a verlo También les quería recordar Que tengo mi Instagram Siempre en mi Instagram Estoy subiendo Algunas fotos También de repente Hago un reel Bueno Chistosito Que ha recibido Harto buenos comentarios Así que Vayan a seguir A mi Instagram Que se los dejo Acá Ya que es Entre cosas escasas Así de simple Así de fácil Así que vayan a seguirlo Y el quesito Queda esto Y me salió Súper bajo Miren No me gustó No me gustó La textura Que quedó Porque quedó Como seco Y Seguí una receta De una chilena Que nunca la había visto No voy a decir El canal Para no perjudicarla Mala tu receta Mala La hice tal cual Como ella lo hizo Y me salió Mala No me gustó Seco Como Bajito No No me gustó Para nada Así que Así que Le quería mostrar Que ayer Compramos este pan El gordo compró Este pan Para él Miren Es bien pesado Es de jumbo Artesanal Las especiales De la casa Fibra Ingredientes 100% naturales Con harina de trigo Y chía Que se compró Para irlo rebanando Y comiendo No sé Si yo me animé A comer este Así No me tengo Entonces voy a empezar A hacer la cazuela Vamos a empezar Acá tengo los ingredientes No les voy a enseñar A hacer la cazuela Por supuesto Miren Tengo que lavar los huevos Porque tengo que echar aquí Que no me van a Miren todo esto Ah Y saben lo que quiero hacer Quiero comprar otro de esto Pero no sé si hay Porque A ver El jumbo Tira Diferentes Como líneas De decoración De casa Y cosa Entonces Saca Como ¿Cómo se llaman? Estilos No sé cómo decirlo Entonces Este era el anterior Y me hubiese gustado Ahora Ahora Oye Me hubiese gustado A lo mejor Comprar uno Para el servicio O los cubiertos Porque El que venía Con el Seca No sé cómo se llama Escurre Loza No sé cómo se llama Lo boté Porque me jodía la vida O sea Lo colgaba Aquí Mira O sea Va así Como acá De lúbita Y la cuestión Es que Lo que me pasaba Era que Cada rato Se me caía Y estaba Con todos los cubiertos Y así Todo al suelo Así que yo Me jodió todo Así que ya Nunca más Lo boté Entonces necesito Algo que escurra Y podría haber sido Esto Pero Sí Puede Puede ser Aunque no me gustaría Que se me salieran Por acá Los 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 Cuchitos Me cargué cuando pasase Pero parece que A lo que iba Es que parece que Esta línea de Jumbo Ya no está Porque Ayer fui al Jumbo Y había otra línea Que compré un cojín Se lo voy a mostrar después Espero que no se me olvide No se me olvide Y tenía unos platos Preciosos Parecía pintura A mano Pero yo creo que no era Pero era muy lindo Era muy bello Y Yo ya parezco Bajadora del Jumbo Me darían pagar Toda la propaganda Que le hago Entonces Eso Eso Quiero comprar uno de estos Como les digo Para Los cubiertos Para escurrir el agua Pero no sé si Porque A eso iba Las líneas Que traen Jumbo O sea Uno va una semana Y ya está Después de otra semana Ya está Y después ya están Como con descuento Y ya Porque ya es lo último Y así Se va yendo todo No compré Ni un fraco Ni ninguna cosa más Y lo que quiero Es limpiar esto Pero no sé Si alcanza Hoy día chiquillas Porque No sé No sé Ahora me voy a poner a hacer El A aplicar las cositas Para la mazuela Y Lo hacemos juntita Lo que sí Quiero hacer Perdónenme Quiero hacer eso del cuacra Porque estoy hace 6 días Que lo voy a hacer Que lo voy a hacer Que lo voy a hacer No lo hago He hecho Una vez hice Y me gustó Así que quiero Quiero hacerlo de nuevo Con lechecita Así como para Tomar lo de hecho Ya no vamos a poner A cocinar Porque ya mucho Verdad Por otro verde Quiero hacer Enzalada de rojo Morado Cilantro Zanahoria Zavallón Pimentón rojo Un pedacito De cerdo Y no sé qué más Creo que está Alíños Y cosas así Que van Ya Entonces Voy a empezar a pegar Las cosas No le voy a dar La lata Pero Hay que empezar A mover A mover No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Piero Él es protagonista De alguno De los reels Que tengo De los reels Que tengo En mi canal Va En mi canal En mi instagram Así que por favor Vayan a seguir Mi instagram Y van a ver reels Con Piero De protagonista Y la Greta La Greta También sale Pepe Hola Pepe Miren Miren como pone Las patas Cochino No se hace eso Eso no se hace Eso no se hace Poner las patas Miren las patas Las tiene sucias Donde estaba andado En el patio Las patas Parecen mitones Yo le digo Que tiene mitones Como los bebés Es que lo pusimos En el solcito Que fuera a andar Pero luego Ya se quiere entrar Cierto Filipo Pero ahora estuvo Más rato Si ahora estuvo Si ahora estuvo Más rato Pero ahora Como que mira El estaba por ahí Por la orilla Por donde está No te enfoco No Por donde está La mesa De afuera Ya Estaba por ahí Por la orilla Y le hacían Venga Y le mirá Y como que vino Así Y se echó En el suelo Y ahí lo agarre Ay Lo han agarrado Una bebé Bebé Jejeje Ah o sea Que no se quiso entrar Mira Milagro Uno se quiso entrar Hijo Estás quedando Lleno de pelo En la casa Chau Ya chiquillo Ahora Voy a poner Todo Coge Que todo Y Lo que yo hago Ahora Es Como esta Agua Como esto es Oye Quiero que Me toca Alcón de Lo hice El Perilleto Como esto Es de esta cosa De Asado de Tira Yo lo Lo voy a colar Un poquito Para Si no se me cae Bien complicado Voy a comer Voy a colar Voy a colar El caldito Porque a veces Sale En astillita Y eso Me da miedo Que le salga Alguien Y la Los Carnecita Las voy a sacar Las voy a dejar Aparte En un plato Porque Ya están Cocidas Ya voy a dejar Ay que se me cae Voy a dejar Esto Bueno Estos son los Se ven Paso a tirar No Yo creo que Lo conocen Pero bueno Ah me falto Peladajo Y eso me falto Miren Hasta se le salió El hueso Donde se coció Bien La carnecita Como me da miedo Por la astillita Por eso Lo paso Por un colador Yo creo que Lo voy a hacer En esta olla Ahora Ya no lo voy a hacer En la presión Porque la presión Es más que todo Para Para coser La La sabatina Así que Ya Ahí les muestro Cuanto la carne Ya Voy a echar más agua Porque quedo Con poca agua Y le vamos a echar Las papas Las estoy cosiendo Aparte Por si acaso Por si Se rompiera O algo así Lo que no tengo Si es choclo Lo he comprado Choclo Se me ha olvidado No he ido a la feria Además tampoco Casi nunca voy a la feria Yo casi todo Lo compro en el súper Pero a veces Voy A la feria Y compramos Zapallo Que eso me interesa Que sea zapallo Porque el zapallo Porque el zapallo Que venden En el súper Es horrible Así que Y ahora voy a echar Estas cositas Voy a echarlas Cociendo Con el zapallo La cebolla Solamente La he hecho Como para el gusto Así como unos pedazos Grandes Y me falta El ajo Y la zanahoria Se la he hecho Así como En bastones Y la zanahoria Ahora vamos a Picar Cilantrito Porque una cazuela Sin cilantro No puede ser Bueno Hay gente que no le gusta El Joaquín No le gusta el cilantro Es mañoso Y No No está mañoso Y a Filipo Te gusta un poquito Pero me gusta Mucho el cilantro Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¡Gracias! 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 Ya terminé de rayar el repollo. Todo lo que es repollo siempre lo rayo. Encuentro que queda muy rico así porque no me gusta cuando uno lo siente así como el crunch del repollo. Me gusta así porque queda más chiquitito. Entonces bien aliñadito queda re bueno pues chiquillos. Se los aconsejo, se los aconsejo. No es primera vez que se los digo pero por ahí puede haber alguien que no haya probado esa técnica. ¡Ah! La media técnica del rayado del repollo. Que queda mucho más rico. Espero que me escuchen. ¡Ven! Ahí. Estoy sacando una fuentecita para el repollo. Me coge así. Ahí. ¡Uy! Se me escapó un cilantro. Entonces queda así, ¿ven? Entonces bien chiquitito. Esto después yo lo guardo en bolsita. Por si alguien no sabe, es mejor, por lo menos bajo mi experiencia o por lo menos, como digo, para mí y solo para mí, como dice Fran García Huidobro, guardo todas las verduritas en bolsita. Miren, lo voy a mostrar. Lo he mostrado otras veces pero ustedes saben, están llegando nuevos amigos y amigas y no todos ven todos los videos tampoco. Así que les muestro. Las chiquillas me van a decir, ya lo mostraste Andrés, sí, pero puede haber gente que no vio ese video y además están llegando. ¿Ven? En ese clavito, en ese banchito, pongo estas bolsitas que las compro en el supermercado. ¿No cierto? Entonces voy y la tiro. Listo. Listo. Y acá, en esta cosita para las bolsas, ocupo este tipo de bolsas que acá en una feria. En las ferias los vende un caballero a veces, a veces se pone, a veces no. Son de esas de supermercado. Entonces yo aquí, tiene ver picado, lo saco y voy a sacar una, por ejemplo, ahora para el repollo. ¿Entienden? Este cuadrito que está aquí, le dije a los gordos que me lo pusiera ahí porque iba acá. Iba ahí, pero como que me tapa, no sé, a lo mejor lo voy a dejar ahí nomás. Ah, no sé. Me tapa esto, pero bueno, no importa. Es que se rompió el que tenían, ve que está feo ahí. Y aquí, eso voy a comprar otra bolsita de género. Bueno, en esta bolsita que era de Filipo cuando era chico, le guardaba yo los calcetines, le guardaba su ropa interior ahí. Ahora no, ahora que está grande. Obviamente no, hace mucho tiempo que no. Entonces, esta bolsita yo la uso para toallas, para secarme las manos aquí cuando llegamos, de fuera, pañitos, todo eso lo pongo acá, limpiecito. ¿Ya? Entonces por eso tengo ese ganchito. Y aquí va esto. Entonces, pero queda mal y no tengo más ocasión de ponerlo, pero tampoco no lo quiero dejar fuera y no importa que haya tanto cuadro y tanta cuestión. Ustedes saben que yo soy máxima lista. Entonces le voy a hacer algo de lo que me lo pongáis. Pero por ahí me entra, lo tengo ahí, para cortarme. Entonces eso es lo de las bolsas. Así que eso uso yo. Entonces ahora agarro una bolsita de estas, pero claro que con una mano no puedo mucho romperla. ¡Ay! Ahí sí. Siempre las dejo así como colgando, pero quedo por ahí abajo. Ahí. Así las dejo, ¿ven? Así que voy a comprar a lo mejor una de estas bolsas que uso para el pan, para eso de los pañitos. O otra bolsa que vive en género en el Jumbo, a lo mejor yo se las voy a comprar. Entonces ahora pongo esto en bolsita. ¿Todo lo guardo en bolsita? Todo lo guardo en bolsita porque así no se ponen la tibú y no se echan a perder en el rato. Entonces por eso. Ahora lo dejo. Ahora que dije eso listo, solamente estoy esperando que se vayan cogiendo todo esto. Lo que voy a hacer es ir a terminar la pieza de Filipo. Le dije que le intera el polvo en todo su mono, en repisa, tele, todo, todo, todo. Y yo lo voy a hacer en la cama. Así que ahí les vamos a estar mostrando. Después le voy a decir a él, cuando Joaquín no pueda hacer nada yo le cargo la mata a Filipo. Le voy a decir, porque el gordo tiene que pasar la aspiradora yo creo. Le voy a decir que ponga la mesa para almorzar. Y ahí estaríamos. Pero eso no es todo lo que me falta porque me falta limpiar todas esas repisas. Todas las repisitas me falta limpiar, echarme este mucro, limpiar los artefacts. Todo, todo, todo y dejarlo limpiar. Esa parte. Y, ah, me falta limpiar el polvo pero no se si lo alcance el día. Realmente no se. No se, no se, no se. Total, hoy día nadie me apura que haga tanto hacer tanta cosa. Lo principal son los dormitorios, los baños que ya los hice y el almuerzo. Eso es lo principal. Y ordener los zapatos. Eso es verdad. Con ustedes voy a hacer otro orden que me falta de un closet donde tengo todas las tomas. las toallas, las sábanas, las fundas y todas esas cosas. Eso está muy desordenado. Y está, o sea, está todo planchado y todo, pero lo pongo así como en cualquier lado está. Porque digo, no, voy a ordenar, voy a ordenar y todavía no ordeno. Así que, yo creo que en el próximo video vamos a hacer ese orden. Sí, 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 sí. Ya. Me falta echar el limoncito a la ensalada y estaríamos listos y el cilentito. Ahora me voy a hacer la pieza de Filipo. Estoy aquí en la pieza de Filipo y ahora voy a hacer el... ¿Qué hiciste tú, hijo? Limpié los muebles de mi pieza. ¿Te vas a hacer la pieza y la limpiaste, hijo? Sí. ¿Sacaste todos los monos? Para limpiarlo. Ok. Yo limpié los vidrios, pero por acá nomás porque por el otro lado lo que tiene que hacer el gordo es sacar los vidrios para yo limpiarlos por el otro lado. Así que los limpie solamente por un lado. ¿Y a qué más limpias, hijo? Para no limpiarlo yo. La tele está limpia. ¿Ya? ¿La tele? ¿Limpiaste el escritorio? No. ¡Ah! Te falta el escritorio. Y ahí yo hago la cama. Yo hago la cama porque me gusta hacérsela una vez, dos veces a la semana. Bien hecha porque él la desarma mucho. Entonces se la dejo bien hecha y después él la mantiene ahí mejor hechita. ¿Ya? Una toallita así húmeda y con eso lo limpio. Ya, entonces ahora vamos a hacer la pieza de Filipo. No sé si se acuerdan, pero el día de cumpleaños de Filipo nos le hicimos todos los regalos y después yo hice un video mostrándole los dos regalos que le llegaron al día domingo porque el día viernes fue su cumpleaños y lo grabamos con Filipo. ¿Y saben qué? No grabé. No me di cuenta y después cuando ya estaba editando decían ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? No estaba el video. Así que, ¿se acuerdan que él quería un monito? Bueno, yo igual lo mostré por Instagram. Por eso que si no me siguen en Instagram vayan a seguirme en Instagram porque generalmente ahí pongo cosas, actualizo, hago reels o cualquier cosa. ¿Ya? Y este es monito. Este es el monito. ¿Se acuerdan que ustedes votaron? Dijeron que el de pelo negro era más bonito y ese le regalamos. Él es Goku, ¿cierto hijo? Sí. Pero Goku, ¿cómo es la cosa? El Super Saiyajin 4. Super Saiyajin. O sea, está convertido en todos sus poderes y con todos sus poderes ha habido y por haber y por eso está con pelones. Ese se llama Goku Super Saiyajin 4. Goku Super Saiyajin 4. Y este es el otro que tengo yo. Muestra el otro regalo que te llegó ese día que es lo que grabamos y nunca salió. Este es el otro que tiene que es Dragon, o sea, Goku. Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 1. Y este es Super Saiyajin 4. Otro día vamos a hacer el video que me han dicho que lo haga nomás. El de los monos animados preferidos de Filipo y los de la época de nosotros con el gordo. Lo que veíamos. Lo único que les voy a adelantar. La que me encantaba era la Candy. El otro día estuve viendo como un resumen de Candy así en un video de YouTube. Y me empecé a acordar con quién se queda al final y todas esas cuestiones que se las cuento después cuando haga el video. ¿Qué otro regalo te llegó? Eran dos regalos. Le llegó este y la mochila. Sí, la mochila de acá. Para mostrarla. Cuando fue el cumpleaños le dije, después le muestro el domingo lo otro. Y nunca salió el video. No sé si se ve bien. Es una mochila adidas. Súper bonita así. Está buena. Una mochila. Le gustó. Es azul con gris. ¿Por qué tiene este logo acá? El logo es como de metal. Bueno. Esos fueron los dos regalos que le faltaban y que no les había mostrado. Ya, ahora sí que vamos a hacer la pieza. Tengo que hacer también mi dormitorio. Y todo eso. Hacer aceite. Y creo que la pasada aspiradora, no sé quién la va a hacer de ellos dos. Entre Filipo y papá. Y ahí tienen que pasar la aspiradora abajo. O sea, uno y uno. Pero la verdad es que a esta altura, con la hora aquí, creo que no lo van a hacer hoy día y lo van a hacer mañana. Total, no apura nadie hoy día. No la voy a hacer mañana. Ah, mira, me escuchó eso y dijo voy a hacer la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!